Bueno muchachos, bienvenidos a un nuevo video de fichajes y salidas en el fútbol colombiano, en este caso hablaremos únicamente de Atlético Nacional, ya que lideró las votaciones en la encuesta realizada el día sábado en mi comunidad, así que recuerden suscribirse al canal y darle like al video y sin alargar más esto, comencemos. Este lunes 4 de enero Atlético Nacional oficializó por sus redes sociales la contratación del volante Michael Chacon, quien llega procedente del equipo FCM de los Países Bajos. El futbolista colombolandés jugó 18 partidos esta temporada, 8 de ellos como titular donde no aportó ningún gol. Su última actuación fue el 18 de diciembre por la liga holandesa. Según el portal Babel Colombia, Chacon se siente cómodo en el juego de posesión, ofreciendo sus mejores pases con la pierna derecha. También tiene la capacidad de dividir a sus oponentes con pases precisos y el fuerte de su juego es su capacidad de buscar dar balones elevados a las espaldas de la defensa rival. A continuación escucharemos el mensaje que dejó el futbolista para los hinchas verdolagas. Y bueno, luego de saber esto sobre Michael Chacon, ustedes hinchas de Atlético Nacional, ¿ven con buenos ojos la llegada del jugador al equipo verde? Bueno, leeré sus opiniones en la caja de comentarios. Otro que fue confirmado como nuevo jugador del equipo es el uruguayo Jonathan Alves. El delantero de 32 años es reconocido por su buen paso en el fútbol ecuatoriano, donde fue figura con el Barcelona Sporting Club, donde registró 52 goles en 4 años. También fue nominado a mejor jugador de la Conmebol Libertadores en el 2017. Acá en Colombia se le recuerda por su mal paso por Junior de Barranquilla, donde llegó por más de 3.5 millones de dólares y solo marcó 2 goles en 19 partidos. El día de ayer también se conoció que el jugador Gary Cahelmeijer rechazó la oferta hecha por Atlético Nacional y se quedará hasta 2022 con Peñarol. Luego de esto, el periodista Juan David Londoño dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter. Lo siguiente es concretar al central, Jonathan Rack o Fainer Torijano y al volante Michael Chacon para cerrar las cinco prioridades establecidas por el club. No se descarta la llegada de un jugador más. La posición se irá analizando. Y así muchachos, terminamos el video de hoy. Espero se hayan informado bastante. Recuerden que si me faltó algo me lo pueden dejar en los comentarios, al igual que sus opiniones sobre los jugadores. Y bueno amigos, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.